Ya viene Noticias en Milodon TV Le damos la bienvenida a la doctora Fernanda Castillo, especialista en ortodoncia, quien estará encargada de devolverte la sonrisa mediante tratamiento de frenillos y brackets. Contamos con exclusividad de atención a beneficiarios de caja de compensación Los Andes, convenios con múltiples empresas de la región, Isapres y Fonasa. Estamos ubicados en Tomás Rogers, 29, segundo piso, edificio IST. Para consultas, urgencias y reservas de horas, contáctenos al teléfono y WhatsApp, más 569-3078-2317. Clínica Dental Dr. Nicolás Arancidia, tu sonrisa en las mejores manos. Simplifica tu vida con carnes natales. Tenemos la mejor comida preparada de la región, exquisitas preparaciones con los mejores ingredientes seleccionados y ese sabor que nos caracteriza. Relájate, nosotros cocinamos por ti. Disfruta de nuestros menús en el trabajo, la oficina o en la tranquilidad de tu hogar. Ven a nuestros locales en Puerto Natales y Punta Arenas. No te arrepentirás. Carnes Natales, Mercado Patagónico. Agua Fiordo Austral. Empresa familiar natalina, dedicada a la venta de agua purificada, desmineralizada. Trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros. Contamos con venta de dispensadores básicos, dispensador de agua fría, caliente y de sobremesa a pedido. Cuidamos el medio ambiente reutilizando las botellas plásticas y reciclando nuestras tapas. Agua Fiordo Austral. Realizamos el reparto a domicilio de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas. Contáctanos al más 569-5997-3665. Búscanos en Facebook como Agua Fiordo Austral. Instagram, Agua Fiordo. Nuestra web www.aguafiordoaustral.cl Agua Fiordo Austral. Una empresa natalina. Esto es Milodón TV. Sintonizanos. Canal 46 en Puerto Natales. Canal 101 en Punta Arenas. Radio 94.3 FM Puerto Natales. También nos puedes ver online en nuestra aplicación para dispositivos Android. Búscanos en Play Store como Milodón Comunicaciones o en nuestra página web www.milodonfm.cl Nuestros estudios se encuentran ubicados en Everhart 212, esquina Barros Arana. Nuestro número de contacto es 612-25-5983. WhatsApp, más 569-77-62-9260. Nuestro correo electrónico es contacto arroba milodoncomunicaciones.com. Esto es Milodón TV. Servicios Funerarios San Silvestre. Una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad. Contamos con una amplia experiencia y dedicación. Modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles. Como empresa, realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido. Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria. San Silvestre. Estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio. Les esperamos en O'Higgins 770. Simplemente cuente con nosotros. ¿Estás buscando actualizar tu hogar con los últimos dispositivos inteligentes o equipar tu oficina con los mejores accesorios tecnológicos? Tecnomagallanes Computación. Es el lugar que estás buscando. Con una amplia variedad de productos, incluyendo teclados, memorias RAM, discos duros, cámaras de seguridad, memorias SD y micro SD, cargadores, accesorios para celulares, infinidad de cables, drones, accesorios para drones, ampolletas inteligentes, pilas, cargadores, dispositivos inteligentes como Google Home y Amazon ICO. Y mucho más. Tenemos todo lo que necesitas para mantenerte a la vanguardia. Nuestro equipo de expertos te asegura una atención personalizada y asesoramiento técnico, además de servicios especializados para la reparación y mantención de computadoras y notebooks. No te pierdas la oportunidad de visitarnos desde las 10 a.m. en Esmeralda 669, local B, Paseo Selkman. O en nuestra sucursal en Superfruit de Avenida Última Esperanza con horario extendido hasta las 9 p.m. Tecnomagallanes Computación. La tecnología con la atención experta que mereces. Recuerda, Tecnomagallanes Computación es tu mejor opción. Excelentes promociones y descuentos en productos de vestuario y juguetería en nuestro local exclusivo, Carancho Gift Store. Desde Estados Unidos contamos con vestuario en tallas grandes, productos exclusivos en juguetería y coleccionables de Pokémon, Bandai, Dragon Ball, Nickelodeon, Anime, Harry Potter, Bob Sponja y Marvel. Para los más pequeños tenemos Baby Shark, Sonic, Paw Patrol, Minnie y Mickey Mouse, dinosaurios y muchos otros. Además, tenemos durante este mes y el próximo productos seleccionados con 50% de descuento. Atendemos de lunes a sábado desde las 10 de la mañana a las 20 a 30 horas en horario continuado y los domingos de 15 a 20 horas. Estamos ubicados en Balmaceda 1098 Esquina Yungay. Llámanos al celular más 569-9331-8869. Radio Bilodón, 101.9 FM Puerto Natales, 97.3 Porvenir y Punta Arenas. Lo mejor de la movida tropical. Disfruta de nuestra programación. 9 a 12, 30 horas. Máximo volumen con Juan Carlos Barontini. 15 a 17 horas. De vuelta a la pega. Conduce DJ Barón. 17 a 19 horas. Ya es tarde. Conduce Laura Rivera. 21 a 15 horas. Milodón TV Noticias. Conduce Jamie Warner Álvarez. Recuerda, toda nuestra programación la puedes disfrutar desde nuestra aplicación para dispositivos Android. Búscanos en Play Store como Milodón Comunicaciones. Nuestros estudios se encuentran ubicados en José Muñoz 2180. Nuestro número de contacto es 612-41-5065. Whatsapp, más 569-8144-1756. Nuestro correo electrónico es contacto arroba milodoncomunicaciones.com. Somos Radio Milodón. Única radio natalina en transmitir desde Puerto Natales a toda la región. Carnicería Don Carlos. Carlos Ibáñez 16-55. Ramírez 524. Y en su nuevo local de Simón Bolívar Esquina Los Cipreses. Gran variedad en cortes en vacuno, cerdo, posta, lobo liso y vetado, costillas, cazuela, osebuco. En roticería, pollas y gallinas, chorizos regionales, longaniza y costillera ahumado y en kiwe. Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados al vacío de nuestra propia elaboración. Atendido por sus dueños, Pamela y Rodrigo. Siempre con excelentes precios. Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales. Carnicería Don Carlos. Carlos Ibáñez 16-55. Frente al Supermix. Ramírez 524. Y en su nuevo local de Simón Bolívar Esquina Los Cipreses. Ferretería Los Cipreses. En Los Cipreses 10-97, población Nueva Esperanza. Gran variedad de productos en nuestra ferretería. Podrá encontrar tuberías de PVC, polifusión, galvanizado y balco. Herramientas, máquinas eléctricas. Grifería para lavaplatos, lavamanos y ducha. Accesorios para el baño. En electricidad encontrarás cables, focos, enchufes, tableros y más. Atendemos de lunes a sábado de 8.30 a 13 y de 14 a 20 horas. Los domingos de 9 a 13 horas. Fono contacto más 56-9-85-97-32-98. Visítanos en Los Cipreses 10-97. Haz tu vida más fácil con Ferretería Los Cipreses. Supermix. Siempre pensando en los natalinos. Porque contamos con todos los protocolos sanitarios para entregar mayor seguridad a nuestros clientes. Hemos dispuesto de una nueva sección de roticería con productos envasados de diversas marcas. En nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita. Sección hogar y decoración. Aseo y limpieza. Productos congelados. Lácteos. Bebidas y licores. Frutas y verduras de temporada. Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días. Supermix. Carlos Ibáñez 1652. Servicio Cahuesca. Sanidad ambiental y control de plagas. Empresa 100% natalina. Con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación. Para el sector público, privado y domiciliario. Contamos con personal capacitado y equipos de primera generación como nebulizadores ULV. Bombas de espalda de pulso y combustión. Tratamientos térmicos para sanitización y desinsectación. De las principales plagas urbanas como tijeretas, arañas, roedores, cucarachas y chinchas. A través de vapor de alta temperatura. Muy pronto incorporaremos tratamientos con ozono y UV. Servicios Cahuesca. Somos profesionales a su servicio. Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números. Más 56 9 94 80 64 16. Y más 56 9 35 57 96 68. O escríbanos a servicioscahuescar.yahoo.com JB Almacén y Botillería. Visítanos en San Martín 10 52. Variedad de navarrotes, productos congelados, artículos de librería, bebidas y licores. Aceptamos todo medio de pago. Atención en horario continuado todos los días de la semana. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. JB Almacén y Botillería. Una nueva opción en Puerto Natales. JB Almacén y Botillería. San Martín 10 52. Con el auspicio de carnes natales, servicioscahuescar, deportes gatica, supermex, clínica dental Nicolás Arancinia, agua fiordo austral, boutique vitacura, carancho gift store, ferretería Los Cipreses, carnicería Don Víctor, o alimentos. Presenta Milodón TV Noticias. Milodón Comunicaciones. Presenta todo el acontecer local, regional, nacional e internacional en un solo lugar. Con una mirada más objetiva y veraz. El noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales. Milodón Comunicaciones. Presenta Milodón TV Noticias. Milodón TV Noticias. Gracias a nuestro informativo de hoy jueves 20 de abril. Como siempre saludamos muy especialmente a nuestros vecinos y vecinas que nos acompañan siempre. Y aprovechamos a saludar también a Chilo de Red Canal 25, que nos permite llegar a Chonchi, Dalcaue y a Chao. Un saludo muy especial de quien les habla, Jamie Warner Álvarez. Y por supuesto, ahora vamos a conocer los titulares. Estos son los titulares en Milodón TV Noticias. Alcaldesa Nayi Cárdenas realizó cuenta pública sobre su gestión durante el año 2022. Se realizó tercera reunión de socialización del diseño de la nueva escuela Baudilia Bendaño de Yusuf. Asistentes de la educación se reunieron con el ministro de Educación y con la dirección de Educación Pública. Y después de conocer los titulares, vamos de inmediato con la información. Ayer se realizó la tercera socialización del diseño de la nueva escuela Baudilia Bendaño de Yusuf. Realizada por la consultora Ecoespacios. Este diseño debería estar entregado más tardar en diciembre de este año. En el gimnasio de la escuela Baudilia Bendaño de Yusuf, se realizó la tercera reunión de sociabilización del proyecto de diseño para dicha comunidad educativa. En la ocasión, Roxana Ballesteros, arquitecta de la consultora Ecoespacios, presentó a la comunidad educativa y autoridades presentes el estado de avance del diseño del nuevo edificio. Frente a esto, José Mancilla, director interino del establecimiento, resume en sus palabras que ve con optimismo que se concrete este tremendo sueño. Me parece realmente espectacular. Bueno, esto es un sueño ya de muchos años atrás, ¿no es cierto?, que comenzó. Pero el año pasado se trabajó a full, ¿no es cierto?, se eligió a la empresa o, digamos, a la consultora que se está haciendo cargo en estos momentos de este proyecto. Y realmente, digamos, nos sentimos muy felices y halagados porque es un sueño que nosotros estamos seguros que se va a hacer realidad. Ahora sí viene el apoyo de todos, de los señores concejales, de los consejeros regionales. Les solicitamos, ¿no es cierto?, su apoyo para que esta comunidad tan bonita que es de Baudilla concrete ese tremendo sueño. Patricio Fuentes Olguín, secretario general subrogante de la Cormunat, señaló que esta es una etapa muy importante en el desarrollo de proyectos de gran envergadura. Bueno, esta es una etapa súper importante en el desarrollo de un proyecto de esta envergadura. La idea es que a través de todo el diseño y todas las etapas que se van cumpliendo para que una escuela pueda llegar a ser construida, tiene que siempre existir esto hito de su civilización donde van surgiendo las dudas, donde van surgiendo nuevas necesidades y donde la comunidad se va enterando como del proceso que se va llevando. Este es un proceso súper largo, estamos en una etapa intermedia, podríamos decir, y la idea es que la comunidad siempre esté enterada de la etapa que se está llevando a cabo. Así que es súper importante, hubo una buena participación y la idea es ir haciéndole seguimiento y acompañando a esta comunidad en el logro de este objetivo tan esperado. Roxana Ballesteros, arquitecta de la consultora Ecoespacios, señaló que en esta presentación se presentó el proyecto con las observaciones subsanadas. Hoy día tuvimos nuestra tercera participación ciudadana, que vinimos a presentar el proyecto ya más definitivo con las observaciones subsanadas de la segunda etapa, que eran referidas a algunos espacios que había pedido la comunidad y presentamos hoy día cómo se habían solucionado, cómo habíamos separado los patios, el tipo de equipamiento que van a tener, equipamiento, y bueno, gracias a Dios la gente se fue súper contenta con el resultado. Finalmente, Patricio Gamín, consejero regional de Magallanes y Antártica Chilena, manifestó que es importante poder conocer el proyecto para la nueva escuela de la comunidad educativa Baudilia Bendaño de Yusuf. Bueno, la verdad es que como consejero regional de la provincia de Última Emperanza me interiorizó bastante venir a conocer el proyecto del diseño, digamos, del proyecto de la nueva escuela Baudilia Bendaño, ¿cierto? que está presentada por la consultora, la verdad es que es muy lindo proyecto, tengo entendido que fue trabajado ya en dos consultas ciudadanas anteriormente con los padres apoderados y obviamente los funcionarios, que son los más importantes, los actores principales, quienes puedan dar su parecer para que tengan la nueva escuela acorde a sus necesidades y obviamente, velando que los alumnos puedan crecer en números el día de mañana y también, obviamente, que esto lleva un hermosamiento en el entorno de la población Octavio Castro dentro de la Comuna Natal, así que la verdad es que obviamente en la imagen se ve una escuela muy preciosa, muy hermosa, hay algunas dudas, ¿cierto? de lo que pueda contemplar el espacio para la asistente a la educación, bueno, entre otras cosas, pero que yo creo que ojalá se pueda subsanar ese tema, pero muy feliz y contento para que estemos preocupados hoy día de mejorar los colegios, hoy día va a dar daño, ¿cierto? Ojalá al día de mañana, así que así vamos avanzando, y por qué no futuro, igual se está viendo un nuevo establecimiento educacional para Puerto Natales, que Puerto Natales está creciendo mucho. Y con la aprobación de 142 diputados y diputadas, se despacha a ley la iniciativa que crea un régimen de protección y reparación en favor de las víctimas de femicidio y sus familias. Vamos con esta información. El martes 18 de abril, el Congreso Nacional despachó a ley la iniciativa que crea un régimen de protección y reparación en favor de las víctimas de femicidio y sus familias, y que otorga una pensión para niñas y niños cuya madre haya sido víctima de femicidio, tras ser aprobado por 142 votos en la Cámara de Diputadas y Diputados en su tercer y último trámite legislativo. Este nuevo cuerpo legal cuenta con indicaciones presentadas por el Ejecutivo con el fin de priorizar en la oferta de protección social a las víctimas de femicidio e incorporar a sus familias, que también sufren las consecuencias de este delito. Según la información del Circuito Intersectorial de Femicidio, se estima que esta iniciativa apoyará en promedio a 46 niñas, niños y adolescentes, hijas e hijos de víctimas de delitos en grado de consumado al año. Se establece que todos los órganos del Estado deben adoptar medidas para facilitar la atención y reparación de las víctimas para que sean consideradas de manera preferente en la oferta de protección social. Este es un mandato con sentido de urgencia para quienes han sufrido una de las expresiones más graves de la violencia de género contra las mujeres. Fuero laboral para víctimas de femicidio frustrado o tentado hasta un año después de perpetrado el hecho. Así también, sus familiares podrán asistir a todas las diligencias de investigación y judiciales que se requieren, bastando la citación para ausentarse de su trabajo. Pensión para niños y niñas cuya madre ha sido víctima de femicidio. Las indicaciones que incorporan el derecho a una pensión que será otorgada a través del Instituto de Previsión Social hasta que los niños y niñas tengan 18 años. Pero además, podrá ser solicitada por aquellos que aún sean menores de edad al momento de promulgarse esta ley, cuya madre haya sido víctima de femicidio. Es decir, desde el año 2010 en adelante. La Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y Equidad de Género en Magallanes, Alejandra Ruiz, expresó Hemos acompañado a familias de víctimas de femicidio y esta reparación, que claramente es un acompañamiento ya que nada puede reparar la pérdida, es un avance para la protección de niños, niñas y adolescentes que tras un hecho tan desgarrador se quedan sin soporte familiar, proteccional y económico. Agradecemos el apoyo de los tres parlamentarios regionales ante una medida indiscutible que avanza en la equidad. Ayer, la alcaldesa Nayí Cárdenas dio cuenta pública de su gestión en el año 2022, en donde destaca el apalancamiento de 3.400 millones de pesos. El 90% de estos recursos son proyectos de infraestructura. La descentralización y el trabajo en terreno son parte de su sello. Veamos la nota. El miércoles 19 de abril, en el Salón de Eventos Gabriela Mistral de Villa Cerro Castillo, Comuna de Torres del Paine, la alcaldesa Nayí Cárdenas rindió cuenta pública al Consejo Municipal, tal como lo señala la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades en su artículo 67. Con la presencia del gobernador regional Jorge Flíez, la delegada presidencial provincial Romina Álvarez, autoridades provinciales, regionales y la comunidad de Torres del Paine, la alcaldesa realizó un balance de la ejecución presupuestaria, ingresos, gastos, acciones del municipio en relación al Plan Comunal de Desarrollo, ejecución de programas, inversiones, convenios, gestión en educación, salud y otras, destacando las inversiones en proyectos, el rol social, descentralizador en el desarrollo turístico, medioambiental y gestor del municipio de Torres del Paine el año 2022. La alcaldesa Nayí Cárdenas, en su cuenta pública, informó que se apalancaron 3.400 millones de pesos. Al término de la cuenta pública, conversamos con la alcaldesa Nayí Cárdenas, quien señaló. La verdad que siento que fue una cuenta muy clara, muy dinámica y también donde presentamos todo lo que hemos hecho durante el año 2022, un año ya de nuestra gestión y donde pudimos reflejar los proyectos, la parte cultural, la parte deportiva, en lo social, donde nos hemos trasladado a distintos sectores, la descentralización, como es nuestro sello. Así que muy contenta, muy contenta también por el apoyo del gobierno regional, en este caso de parte de su gobernador, tener a la delegada, a la Ceremi y también al Consejo de Puerto Natales y por supuesto a mis vecinos y vecinas que hoy día vinieron a acompañar y a escuchar esta gran cuenta pública que estoy en 2022. Anaí Cárdenas afirmó, mi compromiso con Torres del Paine va a ser siempre, seguir gestionando y avanzando en proyectos. Precisó que la finalidad de esto se centra en mejorar las condiciones de vida de quienes habitan la comuna de Torres del Paine. Obviamente nuestra gestión en el año 2021 fue medio semestre y de ahí comenzamos a trabajar fuertemente y seguimos trabajando. Mi compromiso con Torres del Paine va a ser siempre de seguir gestionando, seguir avanzando en cuanto a proyectos, seguir trabajando para que tengamos mejores condiciones de vida. Así que el compromiso está, las ganas y las fuerzas están. El gobernador regional, Jorge Flíez, felicitó a la alcaldesa Anaí Cárdenas y al Consejo Municipal por realizar una cuenta pública que calificó de brillante. Bueno, primero quiero felicitar a la alcaldesa Anaí Cárdenas, a todo su Consejo Municipal. Hemos asistido a una cuenta y quiero decirlo con todas sus palabras brillantes, muy bien hechas, en que ha abarcado todo el quehacer del año de la comuna y también haciendo énfasis en las tradiciones y en el futuro de sus habitantes y de este territorio. Felicitar el esfuerzo que han hecho en el ámbito cultural, educativo, en el ámbito de infraestructura, la preocupación y lo que uno ve en la gestión, claridad en los objetivos, esfuerzo hecho con cada una de las instancias gubernamentales, ya sea Seremia, ya sea municipios conjuntos como es Connatales y también con el gobierno regional en distintas actividades y nuevamente ratificamos en esta cuenta como gobernador y también como Consejo Regional el apoyo irrestricto al desarrollo de una de nuestras comunas más emblemáticas, probablemente la imagen de Chile y la imagen de la región en el extranjero y queremos decirles nuevamente felicitaciones a la alcaldesa y al Consejo por tan buena cuenta pública del presente año. La delegada presidencial provincial Romina Álvarez, por su parte, destacó que la instancia marca la importancia de construir con los territorios. Bueno, hoy día pudimos conocer la cuenta pública del año 2022 de la ilustre Municipalidad de Torres del Paine, donde particularmente se hizo énfasis en el ámbito de la descentralización, la conectividad y, por supuesto, el construir con los territorios. A su vez, también se destacó las inversiones a través de la subterre, lo que significa medioambiente, este Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de Chile y, por supuesto, lo que significa crear comunidad con lo que hoy implica la seguridad social, lo económico, pero también considerando lo territorial y, por supuesto, el medioambiente y construyendo también desde distintos rangos, desde las personas mayores, infancias y bien considerando las grandes particularidades que hoy día tiene la comuna de Torres del Paine y, por supuesto, lo que significa habitar en la provincia de Última Esperanza. Y después de este primer bloque de noticias, nos vamos a separar un instante, vamos a ir a una pausa comercial y estamos de regreso en Milodón TV Noticias. Estamos presentando Milodón TV Noticias. Servicios Funerarios San Silvestre, una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad. Contamos con una amplia experiencia y dedicación, modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles. Como empresa, realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido. Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria. San Silvestre. Estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio. Les esperamos en O'Higgins 770. Simplemente cuente con nosotros. Estás buscando el lugar perfecto para equipar tu computadora con la tecnología más actual. Tecno Magallanes. Computación es la solución. Ofrecemos la más amplia selección de accesorios de tecnología, gaming, ofimática y todo lo que necesitas para tu oficina, negocio o empresa. Además, contamos con servicio técnico especializado para tu computadora, lo que nos convierte en la tienda líder en la ciudad. Nuestro equipo de expertos garantiza un armado perfecto para tu PC Gamer. Una reparación profesional y mantenimiento único para tu notebook y PC. Experimenta una atención personalizada que supera tus expectativas. Visítanos en Esmeralda 669 Local B, Paseo Selkman desde las 10 a.m. o en nuestra sucursal en Superfruit de Avenida Última Esperanza con horario extendido hasta las 9 p.m. Tecno Magallanes Computación. La tecnología con la atención experta que mereces. Recuerda, Tecno Magallanes Computación es tu mejor opción. Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia. Atención personalizada de sus propios dueños. Dr. Nicolás Arancibia, Odontología General de Niños y Adultos. Dr. Valentina Quijara, Especialista en Endodoncia. Y desde ahora, le damos la bienvenida a la Dr. Fernanda Castillo, Especialista en Ortodoncia, quien estará encargada de devolverte la sonrisa mediante tratamiento de frenillos y brackets. Contamos con exclusividad de atención a beneficiarios de Caja de Compensación Los Andes. Convenios con múltiples empresas de la región, Isapres y Fonasa. Estamos ubicados en Tomás Rogers, 29, segundo piso, edificio IST. Para consultas, urgencias y reservas de horas, contáctenos al teléfono y WhatsApp, más 569-3078-2317. Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia. Tu sonrisa en las mejores manos. Poo Alimentos Natales. El arte de comer bien tiene nombre. Poo Alimentos Natales. Variedad en menús de carnes, pescados, mariscos, pastas y vegetales. Todos los días contamos con postres caseros, jugos naturales y ensaladas de temporada. Ven en busca de tu almuerzo desde las 12 a las 16 horas. Y desde las 20 horas, exquisito sándwich en baguette a base de carnes, pescado suave y la cajita Fizz & Chips. Estamos ubicados en San Martín 1075, número de contacto 612-347-380. Búscanos en Facebook como Poo Alimentos Natales. Poo Alimentos Natales. Cocina fresca y creativa, al estilo de cocina de mercado. Basar y baratillo, que no te tengo. En blanco encalada 730. ¿Quieres decorar aún más tu hogar? ¿Quieres regalar o regalarte algo especial? En que no te tengo, lo encontrarás. Variedad en adornos, joyas, decoración para jardín, oxigenadores de vino, descorchadores y más. Horario de atención de lunes a sábado desde las 14 a 19 horas. Te esperamos en blanco encalada 730. Basar y baratillo, que no te tengo. Permítenos sorprenderte. Deportes Gatica en Puerto Natales. Variedad de artículos deportivos, trotadoras, bicicletas, spinning y ahora bicicletas de montaña Oxford. Además, podrás encontrar neumáticos, baterías, transporte de pasajeros, renta car, artículos de pesca, caza, camping y artículos ortopédicos. Visítanos en Chorrillos 903. Horario de atención de 10.30 a 13 y de 15.30 a 20 horas. Número de contacto más 569-6129-5010. Correo jgatica24 arroba hotmail punto com. Te esperamos. Deportes Gatica de Comercial Gatica Barrientos. Servicio Cahuasca. Sanidad ambiental y control de plagas. Empresa 100% natalina. Con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación. Para el sector público, privado y domiciliario. Contamos con personal capacitado y equipos de primera generación como nebulizadores ULV, bombas de espalda de pulso y combustión. Tratamientos térmicos para sanitización y desinsectación de las principales plagas urbanas como tijeretas, arañas, roedores, cucarachas y chinchas. A través de vapor de alta temperatura. Muy pronto incorporaremos tratamientos con ozono y UV. Servicios Cahuasca. Somos profesionales a su servicio. Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números más 569-9480-6416 y más 569-3557-9668. O escríbanos a servicioscahuescar.yahoo.com JB Almacén y Botillería. Visítanos en San Martín 1052. Variedad de navarrotes, productos congelados, artículos de librería, bebidas y licores. Aceptamos todo medio de pago. Atención en horario continuado todos los días de la semana. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. JB Almacén y Botillería. Una nueva opción en Puerto Natales. JB Almacén y Botillería. San Martín 1052. Boutique Vitacura. Un lugar donde puedes hacer volar tu imaginación. En Boutique Vitacura encuentras una variedad de poleras, pantalones, abrigos, carteras, accesorios y zapatos para una mujer elegante como usted. Trabajamos con las mejores marcas y siempre al día en la moda actual. Atención de 15.30 a 20 horas en calle Galvarino 612, esquina Chorrillos. Estamos presentando Milodón TV Noticias. Y estamos de regreso después de la pausa comercial. Ayer en la tarde, cerca de las 19.20 horas, se solicitó la concurrencia de la unidad de rescate de la primera compañía de bomberos por un accidente vehicular en calle Nicolás Bladinich. Nuestra unidad móvil estuvo en el lugar. Estamos en este momento aquí en calle Nicolás Bladinich. Estamos justo entre Blanco, Encalada y Pedromón. Justo donde está el terreno de Eliazo. En donde se produjo un accidente vehicular. Este vehículo quedó totalmente destruido al impactar un poste de alumbrado público. Como pueden ver, impresionante el daño que tiene este vehículo. Un solo ocupante, el cual está siendo atendido por personal de SAMU. Comandante, buenas noches. Bueno, un accidente vehicular aquí en calle Nicolás Bladinich. Gracias. Sí, buenas tardes, Marco. Bueno, como usted lo puede apreciar, un accidente de alto impacto, un choque de un vehículo menor con un poste de alumbrado público. Resultó muy dañado el vehículo. Afortunadamente, el único ocupante, el conductor, resultó con algún grado de lesiones. No estaba atrapado. Sin embargo, se tuvo que inmovilizar al paciente. Concurrió el personal del SAMU, que en este momento está evaluando a la persona que se produjo el accidente de tránsito. Está presente de carabineros también. Y en este caso, bomberos despachó la unidad BR-1 con cinco operadores de rescate. El grado de destrucción del vehículo prácticamente lo partió por la mitad. Un choque de alta energía. Y a través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Hacienda informa el nombramiento del nuevo Ceremi de esta cartera para la región de Magallanes y Antártica chilena. Álvaro Vargas es ingeniero comercial en Economía y magíster en Ciencias Económicas. Aparte de eso, posee otras especializaciones. Vamos con esta información. El Ministerio de Hacienda ha informado el nombramiento del nuevo Secretario Regional Ministerial de la Cartera, señor Álvaro Vargas, en reemplazo del hasta ahora Ceremi de Hacienda, señor Cristian Gallardo, quien deja sus funciones. El señor Vargas es ingeniero comercial en Economía y magíster en Ciencias Económicas, entre otros estudios superiores. También tiene experiencia en investigaciones económicas relacionadas con el empleo en Chile y en Magallanes, así como en relación a los mercados internacionales. A lo anterior se suma una carrera académica desarrollada en las universidades de Santiago y la UMAC, donde hasta ahora se desempeñaba como coordinador del área de estudios de trabajo, empleo y economía informal del Centro de Estudios Regionales. La delegación presidencial regional agradece el compromiso y el trabajo desplegado por el señor Cristian Gallardo, así como le desea el mayor de los éxitos al nuevo Ceremi de Hacienda, señor Álvaro Vargas. Y seguimos con más información en Milón TV Noticias. La fiscal Wendolin Acuña da a conocer la sentencia de Jaime Cabrera por el delito de trata de personas con fines de trabajo forzado. Veamos qué nos dice la fiscal. Bueno, hoy se dio a conocer por parte del Tribunal Oral de lo Penal la condena para el acusado don Jaime Cabrera Almendra por el delito de trata de personas con fines de trabajo forzado, en la cual estimó condenarlo a la pena de 5 años y un día de presión mayor en su grado mínimo, además de una multa de 50 unidades tributarias mensuales y las penas accesorias correspondientes conforme al artículo 28 del Código Penal. El Ministerio Público se encuentra satisfecho y conforme de acuerdo a la sanción que ha sido impuesta al acusado por los graves hechos que fueron demostrados en este juicio, que tuvo una duración desde el 9 de marzo hasta el 4 de abril del presente año. Recordar que la mayoría de los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas encontraron culpable a Jaime Cabrera Almendra de cometer el delito de trata de personas con fines de trabajo forzado, en perjuicio de ocho ciudadanos de nacionalidad haitiana. Ahora nos vamos a separar un instante y estamos de regreso en Milodón TV Noticias. Estamos presentando Milodón TV Noticias. Ven a conocer nuestros locales de carnes natales. Aquí encontrarás los mejores cortes de carne patagónica de producción local para cocinar a la parrilla. Todo para tu asado y mucho más lo encuentras en nuestros locales de Punta Arenas y Puerto Natales. Síguenos en nuestras redes sociales facebook.com slash carnesnatales y en Instagram arroa carnes guión bajo natales y entérate de nuestros descuentos y promociones que tenemos para ti. Carnes Natales, Mercado Patagónico. Agua Fiordo Austral, empresa familiar natalina, dedicada a la venta de agua purificada, desmineralizada. Trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros. Contamos con venta de dispensadores básicos, dispensador de agua fría, caliente y de sobremesa a pedido. Cuidamos el medio ambiente reutilizando las botellas plásticas y reciclando nuestras tapas. Agua Fiordo Austral. Realizamos reparto a domicilio de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas. Contáctanos al más 569-5997-3665. Búscanos en Facebook como Agua Fiordo Austral. Instagram Agua Fiordo. Nuestra web www.aguafiordoaustral.cl Agua Fiordo Austral, una empresa natalina. O alimentos natales, el arte de comer bien tiene nombre. O alimentos natales, variedad en menús de carnes, pescados, mariscos, pastas y vegetales. Todos los días contamos con postres caseros, jugos naturales y ensaladas de temporada. Ven en busca de tu almuerzo desde las 12 a las 16 horas. Y desde las 20 horas, exquisito sándwich en baguette a base de carnes, pescado suave y la cajita Fish and Chips. Estamos ubicados en San Martín 1075, número de contacto 612-347-380. Búscanos en Facebook como Po Alimentos Natales. Po Alimentos Natales, cocina fresca y creativa, al estilo de cocina de mercado. Boutique Vitacura, un lugar donde puedes hacer volar tu imaginación. En Boutique Vitacura encuentras una variedad de poleras, pantalones, abrigos, carteras, accesorios y zapatos para una mujer elegante como usted. Trabajamos con las mejores marcas y siempre al día en la moda actual. Atención de 15 a 30 a 20 horas en calle Galvarino 612, esquina Chorrillos. Excelentes promociones y descuentos en productos de vestuario y juguetería en nuestro local exclusivo, Carancho Gift Store. Desde Estados Unidos contamos con vestuario en tallas grandes, productos exclusivos en juguetería y coleccionables de Pokémon, Bandai, Dragon Ball, Nickelodeon, Anime, Harry Potter, Bob Sponja y Marvel. Para los más pequeños tenemos Baby Shark, Sonic, Paw Patrol, Minnie y Mickey Mouse, dinosaurios y muchos otros. Además, tenemos durante este mes y el próximo productos seleccionados con 50% de descuento. Atendemos de lunes a sábado desde las 10 de la mañana a las 20 a 30 horas en horario continuado y los domingos de 15 a 20 horas. Estamos ubicados en Balmaceda 1098 Esquina Yungay. Llámanos al celular más 56 9 93 31 88 69. Carnicería Don Víctor. Las Lengas 1953, población Nueva Esperanza. Podrá encontrar carne de huacuno, cerdo, pollo y mucho más. Gran variedad de cortes de carnes de excelente calidad. En Carnicería Don Víctor también contamos con cortes premium como el exquisito Tomahawk. Elaboramos nuestros propios productos como milanesas, chorizos, hamburguesas y parrilladas. Nuestro número de contacto a 56 9 3001 52 46 y más 56 9 3002 14 67. Búscanos en Facebook como Don Víctor. Instagram Don.Víctor10. Carnicería Don Víctor. Las Lengas 1953, población Nueva Esperanza. Basar y baratillo que no te tengo. En blanco encalada 730. ¿Quieres decorar aún más tu hogar? ¿Quieres regalar o regalarte algo especial? En que no te tengo lo encontrarás. Variedad en adornos, joyas, decoración para jardín, oxigenadores de vino, descorchadores y más. Horario de atención de lunes a sábado desde las 14 a 19 horas. Te esperamos en blanco encalada 730. Basar y baratillo que no te tengo. Permítenos sorprenderte. Deportes Gatica en Puerto Natales. Variedad de artículos deportivos, trotadoras, bicicletas, spinning y ahora bicicletas de montaña Oxford. Además, podrás encontrar neumáticos, baterías, transporte de pasajeros, renta car, artículos de pesca, caza, camping y artículos ortopédicos. Visítanos en Cervillos 903. Horario de atención de 10.30 a 13 y de 15.30 a 20 horas. Número de contacto más 569-6129-5010. Correo jgatica24 arroba hotmail punto com. Te esperamos. Deportes Gatica de Comercial Gatica Barrientos. Ferretería Los Cipreses. En Los Cipreses 1097, población Nueva Esperanza. Gran variedad de productos en nuestra ferretería. Podrá encontrar tuberías de PVC, polifusión, galvanizado y balco. Herramientas, máquinas eléctricas, grifería para lavaplatos, lavamanos y ducha. Accesorios para el baño. En electricidad encontrarás cables, focos, enchufes, tableros y más. Atendemos de lunes a sábado de 8.30 a 13 y de 14 a 20 horas. Los domingos de 9 a 13 horas. Fono contacto más 569-8597-3298. Visítanos en Los Cipreses 1097. Haz tu vida más fácil con Ferretería Los Cipreses. Supermix, siempre pensando en los natalinos. Porque contamos con todos los protocolos sanitarios para entregar mayor seguridad a nuestros clientes. Hemos dispuesto de una nueva sección de roticería con productos envasados de diversas marcas. En nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita. Sección hogar y decoración, aseo y limpieza. Productos congelados, lácteos, bebidas y licores. Frutas y verduras de temporada. Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días. Supermix, Carlos Ibáñez 1652. Estamos presentando Milodón TV Noticias. Y estamos de regreso después de la pausa comercial. Y esta nota tiene que ver con la Operación Renta 2023. Tesorería concreta la devolución a más de un millón de contribuyentes por 289 mil millones de pesos. Monto correspondiente a personas y empresas que realizaron su declaración entre el primero y el 8 de abril. Vamos con esta información. La Tesorería General de la República inició este jueves 20 de abril la devolución de excedentes de impuesto a la renta a más de un millón de contribuyentes que presentaron su declaración entre el primero y el 8 de abril. De este total, solo 5.603 personas son personas jurídicas y la mayoría absoluta personas naturales. El monto total devuelto a los contribuyentes que entregaron su declaración de renta al 8 de abril pasado alcanza los 289 mil 190 millones de pesos, precisó el Tesorero General de la República, Hernán Noviseli, en conferencia de prensa. Agregó que en esta primera fase de la Operación Renta 2023, el servicio a su cargo hizo retenciones legales de renta a 167.103 contribuyentes por 18.632 millones de pesos. Señaló que la mayor parte de estas corresponden a retenciones por deudas de crédito universitario, 41.543 contribuyentes por 8.192 millones de pesos y por retenciones de pensiones de alimentos, 2.597 casos por 421 millones de pesos. Estos últimos contribuyentes fueron obtenidos del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos que administra el Servicio de Registro Civil e Identificación. Hernán Noviseli también destacó que del total de devoluciones, el 99,94% se hizo a través de transferencia electrónica a cuentas bancarias, mientras que 639 contribuyentes optaron por el pago con cheques y otros 724 mediante la modalidad de pago cash en sus sucursales de Banco Estado. Este año, el proceso de devolución de renta se anticipó de manera excepcional en tres semanas respecto de años anteriores. Y pese a la masividad y complejidad del proceso, la tesorería y otros organismos involucrados logramos cumplir a tiempo y con alta eficiencia este desafío, manifestó Noviseli. Junto con lo anterior, hizo un llamado a los contribuyentes que aún no realizan su declaración a hacerla dentro del plazo que vence el 10 de mayo próximo. Recordó que quienes hagan este trámite hasta el 27 de abril recibirán su devolución el 15 de mayo. Y quienes la hagan entre el 28 y 10 de mayo recibirán sus excedentes de renta el 29 de mayo. Y en el ámbito de educación, recordemos cuatro días, los asistentes de la educación se manifestaron ante el traspaso de la educación al servicio local de educación pública por haber varios temas relevantes que no tenían claridad y que son muy importantes en todo este proceso. De ello, se logró una reunión con el ministro de Educación. Veamos qué nos dicen los que viajaron a la reunión con el ministro de Educación y con la dirección de Educación Pública. Este miércoles se concretó la reunión con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Frente a esto, nos señalaron. Estamos acá en las afueras del Ministerio de Educación y estamos con representantes de la comuna de Puerto Natales. Está aquí la alcaldesa de la comuna, están también los representantes de los profesores, de los asistentes de la educación, un concejal. Y hemos venido a plantearle al ministro de Educación, hemos tenido recién una reunión con él, los problemas graves y serios que se tienen hoy en Puerto Natales, respecto del financiamiento de la educación pública. Y también ha servido para dar a conocer el trabajo que se hace allá en la comuna de Puerto Natales. Alcaldesa, por favor. Aquí estamos junto a los gremios de todas las comunidades educativas de nuestra comuna y también junto al presidente nacional del Colegio de Profesores. Hemos sostenido una reunión importante y relevante junto al ministro de Educación y su equipo en diferentes áreas a fin de poder transparentar cuál es nuestra situación como Corporación de Educación y también cuáles son nuestras inquietudes desde lo que significa el financiamiento de la educación pública en nuestra comuna y también la realidad de los diferentes gremios de nuestra comuna. Y lo que tuvimos que decir hoy en día es en defensa de las negociaciones colectivas de cada uno de los sindicatos, ¿cierto? Y que no se le puede endosar la responsabilidad hoy en día al trabajador. Nosotros hemos negociado conjuntamente con una empresa, una corporación de educación, quien tuvo sus asesorías y se aceptaron todos los puntos a tratar. Hoy en día el trabajador no puede, ¿cierto?, ser responsable y que se le trate, ¿cierto?, de que están por sobre los derechos de los trabajadores cuando por convicción hemos lo que nosotros pactado y negociado por más de 20 años en nuestras negociaciones colectivas. Bueno, nos vamos relativamente contentos con lo que se nos dijo en la reunión. Creo que era necesario venir. Agradecido a la alcaldesa también de habernos invitado a esta reunión con el ministro. También es muy grato contar acá con el presidente nacional, con los profesores, con los compañeros también, asistentes de la educación. Así que creo que nos vamos más o menos contentos. Creo que era necesario una reunión como esta. Ya para nosotros no es fácil venir para acá, para Santiago de Puerto Natales, pero creo que hemos cumplido con la misión de venir a representar a todos nuestros colegas que están allá en Puerto Natales y que esperaban, ¿no es cierto?, que esto sea satisfactorio, el resultado de esta reunión. Solamente agradecerla a esta instancia de conversación que hemos tenido hoy con el Ministerio de Educación. Hemos podido transparentar toda la necesidad que tenemos de recursos hoy en día en lo que es la comuna de Natales. Necesitamos también, dimos a conocer toda la necesidad también de recursos en lo que es nuestra escuela. Hoy, rurales, tenemos tres escuelas rurales también que hoy en día necesitan financiamiento, necesitamos muchos más recursos y también abordamos el tema de lo que es los traspasos de educación. Por tanto, nos vamos con una tarea por cumplir y nos queda muy poco tiempo también para este traspaso que esperamos mañana. Tienen otra reunión también otros equipos, los gremios acá, tanto los profesores como asistentes de la educación para seguir abordando el tema del traspaso de la educación. En resumen, según informan los asistentes de la educación de las reuniones con el Ministerio de Educación y con la Dirección de Educación Pública, se aclaró la postura del ministro en cuanto a sus dichos, en el sentido que se reconoció la validez de los contratos colectivos y de la negociación colectiva, sin perjuicio de las dificultades y diferencias que se resolverán en la instancia que corresponda. Quedó de manifiesto que no es responsabilidad de los trabajadores el déficit de la Cormunat. Se estableció la negligencia de la Cormunat al no haberse solicitado oportunamente los dineros por anticipo de subvención para financiar los retiros anticipados, lo que ha provocado un retraso inaceptable y un perjuicio para los trabajadores. Esperan que la señora alcaldesa establezca los debidos mecanismos de control y haga efectiva las responsabilidades del personal de su dependencia. El Sindicato de Asistentes de la Educación obtuvo que se tramitará una prórroga para la entrega de los antecedentes. Ahora depende de la Cormunat se entregue esta información sin errores y con la justificación de la antigüedad y derecho de cada trabajador. Y como todas las noches vamos a dar a conocer cómo va a estar el tiempo mañana viernes especialmente para nuestros vecinos y vecinas de las comunas de Torres del Paine, Natales y Punta Arenas. Vamos con el reporte del tiempo. Para el día viernes 21 de abril según la Dirección Meteorológica de Chile Puerto Natales se encontrará con nubosidad parcial y viento débil. Temperatura máxima probable 10 grados. Temperatura mínima probable 3 grados. Mientras que la comuna de Torres del Paine se encontrará con nubosidad parcial y viento débil. Temperatura máxima probable 9 grados. Temperatura mínima probable 3 grados. Y la ciudad de Punta Arenas se encontrará con nubosidad parcial y viento suroeste de hasta 60 kilómetros por hora. Temperatura máxima probable 8 grados. Temperatura mínima probable 2 grados. Y como todas las noches, usted sabe, no me puedo despedir de otra manera sino que agradeciendo esa compañía y sintonía incondicional. y lo invito a seguir con toda la programación. Que tengan muy buenas noches. Nos encontramos mañana en Milodón TV Noticias. Milodón Comunicaciones presentó Milodón TV Noticias. Por Milodón TV Canal 46 Puerto Natales 101 Punta Arenas 94.3 FM Radio Milodón 101.9 FM Puerto Natales 97.3 FM Porvenir y Punta Arena Facebook Milodón FM Facebook Milodón FM Natales www.medio.com www.medio.com